¡Suscríbete! 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 es por qué un año más contigo que no tiene el poder la seducía en mi corazón hazme tu siervo que no es un chante y obedecer de tu Señor ¿cuántos decimos amén? amén ahora solo las damas pura mujer no abren la boca a los hombres que a veces nos ponen así sin hablar solo las damas otra vez damas hazme tu siervo humilde el Señor que ayude a todos con tu amor que no es un chante que obedecer de tu Señor la gloria a todos con tu amor con tu amor con tu amor que le pase por favor para que él os dice este seminario con una oración bendito Señor gracias por la oportunidad de estar aquí gracias Señor porque el único propósito que tenemos es aprender más es que aprender más que aprender más que aprender más que aprender más que rogamos Señor que implemente este seminario que le diga el doctor Rivera que le diga cada hermano que ha dedicado este tiempo para aprender ayúdanos a todos este seminario va a ser sobre cómo traer exadventistas a la iglesia se han visto algunas estadísticas y se cree que si los exadventistas regresaran una vez la iglesia se duplicaría la mitad de lo que hay me explico somos 19 millones de adventistas si regresan los exadventistas ¿cuántos millones seríamos más? la mitad de 18 ¿cuánto es? seríamos entonces 27 millones de adventistas si regresaran lo que una vez fueron y ahora ya están con nosotros por eso desde ahora les voy a pedir que hayan planes de venir para el 9 de mayo con el pastor Walter Castro él va a presentar esa parte cómo traer exadventistas y la otra parte que va a presentar es cómo ganar a la gente de la segunda generación hay muchachos que son así como ustedes los ven con el pelo negro ellos no pueden ocultar que son nicaragüenses ni mexicanos son hispanos pero no hablan español y se encuentran en iglesias donde no se provee nada para ellos y ellos quieren estar con los hispanos ¿cómo hacer para traer estos muchachos para que les guste la iglesia? hay ancianos que dicen en esta iglesia don't we speak english only español y los reganen a los muchachos y los muchachos se dicen bueno ¿para dónde nos vamos? no queremos estar en la otra iglesia queremos estar con los hispanos ¿cómo hacer para que esos muchachos los podamos recuperar? ese es el del próximo mes pero hoy tenemos el privilegio de tener al pastor Edgardo Herrera el pastor Edgardo Herrera es un especialista en lo que llamamos grupos pequeños y estudios no solo los hablan sino que él ha logrado que la membresía se aplique usando solo grupos pequeños no tiene evangelistas no trae a Puyol no trae a fulano de tan famoso puro grupo pequeño y la iglesia crece el pastor Herrera es uno de los pastores de la conferencia New England pastor Herrera gracias por estar con nosotros aquí están los hermanos para el seminario de esta tarde gracias doctor Coroche es una bendición de estar con ustedes en el día de hoy antes de iniciar quisiera darles gracias a Dios por la bendición de venir y compartir con ustedes pero toda la gloria en todo lo que ha pasado Dios es que ha hecho todo en sus amén amén segundo por los hermanos por los hermanos lo hicieron todo y tercero por la familia por dedicar el tiempo para servir al Señor que le parece que le parece que le parece para el terreno que moras en la santidad y el cielo santificado sea tu nombre amén le doy gracias porque tu eres un Dios bueno y maravilloso y para siempre es tu misericordia ven 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 áblanos Señor la obra es que el conocimiento es muy ilumínanos a todos y que salgamos prendidos en fuego santo para tu servicio y que la iglesia crezca para tu glorión amén y en el nombre de Cristo nosotros lo pedimos amén amén quisiera decirme que el grupo que nos sabía es el único método que Dios ha provisto para el crecimiento de la iglesia si nosotros no crecemos no es porque Dios no quiere es porque nosotros somos mis obedientes a Dios tuve el privilegio de trabajar aquí en el sur en el estado de Alabama North Wentworth en Mississippi Tennessee en Kentucky un puñadito de hermanitos puñaditos en diez años y medio sin hombre Dios no dio 27 iglesias amén se me ha dicho varias veces que solamente podemos crecer como inmigrantes de esas 27 iglesias hay una iglesia coreana o una iglesia africana de hablar inglesa y dialecto una iglesia por mis y una iglesia haitiana hubieran tenido una iglesia portuguesa pero en ese tiempo todavía la administración no estaba lista para este cambio el crecimiento de iglesia no tiene que ver con una iglesia el evangelio es para todos amén los grupos pequeños no funcionan en la iglesia son por varias cosas una es porque los hermanos no entienden por qué las iglesias crecen número dos el concepto de grupos pequeños no es solamente impartidos como clase en la iglesia pero no ser entrenamiento suficiente en la iglesia y número cuatro porque en realidad nosotros somos desobedientes cuando me salió una llamada para ir a a un distrito yo leí en los 90 nos fuimos la mayoría de mis colegas me dijeron estás loco estás como me pidiendo un suicidio ministerial yo dependo de Dios como ustedes dependen de Dios la iglesia en el segundo examen de la iglesia la primera iglesia su número puntual es negativo 19 eso es claro la segunda iglesia negativo 21 de 285 millones y la iglesia negativo 23 la única que me gustaría que ustedes se lleven presente hoy y no se olviden en la dirección norteamericana el 80 85% de las iglesias acá están en plató o están en vía de extinción podría ser que usted viene de una iglesia en vía de extinción o está en plató si su iglesia solamente bautiza un alma dos cinco al año ya usted sabe que usted está en problemas si su iglesia la mayoría de los miembros se pasa de la edad de 57 en adelante usted sabe que su iglesia está en problemas una iglesia que no tiene niños muchos niños está en la iglesia la responsabilidad es de todos quisiera abrir con este texto y vamos a ver estos hábitos primero de Corintios capítulo 3 versículos versículos 6 y 7 primero de Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7 dice así Pablo dice yo planté Apolo fue pero el crecimiento lo ha dado Dios ningún hombre ninguna iglesia puede producir personas solamente el Espíritu Santo puede convertir corazones de latiniendas a la luz siente así que ni el que plante es algo ni el que riega sino Dios gloria a Dios amén que da el crecimiento solamente Dios da el crecimiento vamos a ver estos siete principios de crecimiento de iglesias esto funciona porque las tres iglesias que he tenido y las otras hermanos han experimentado esto el distrito de donde vengo terminó el año pasado el campeón de almas de la asociación entera incluyendo ablos chinos portugueses haitianos africanos y latinoamericanos porque simplemente seguimos lo que Dios nos mandó hacer grupos pequeños veamos los siete hábitos de crecimiento de iglesias son conoce crece y ve o sea 4 6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento nosotros tenemos libros tenemos las mejores bibliotecas tenemos el departamento de crecimiento de iglesia en Michigan nosotros sabemos cómo preparar la persona cómo dar los estudios bíblicos cómo preparar el terreno pero nosotros estamos descomentados estamos descomentados del deber que nosotros debemos de hacer no es por falta de conocimiento que nosotros no queremos seguir lo que se nos ha dado nosotros sabemos que nosotros sabemos que el mandato divino es ir y hacer discípulos nosotros conocemos el mandato veamos próximo Samuel Jefferson dijo eso me gusta más los sueños del futuro que la historia del pasado el primero de crecimiento es visión si la estructura de la iglesia el pastor no tiene visión la iglesia no va a crecer escúchame lo que estoy diciendo si el pastor de la iglesia no tiene visión la iglesia no va a crecer todo empieza con el pastor no lo termina con el pastor segundo la iglesia ya tiene una visión propia de que lo que le gustaría que su iglesia sea si yo le pregunto a la iglesia que está aquí y lo que le gustaría crecer todos van a decir vamos a hacer el experimento cuántas de las iglesias que están aquí le gustaría que su iglesia crezca levanten su mano derecha todos quieren crecer todos el problema no es creer o querer crecer sino saber cómo crecer la iglesia que tiene capacidad para 190 miembros y tiene 85 en un momento o no quizás 125 ¿dónde va a poner a todos sus nuevos miembros? la iglesia tiene que tener una visión clara de qué cuál es su propósito en la comunidad donde está cómo va a efectuar el cambio y cómo va a involucrar a sus miembros en la visión que sean parte de la visión la iglesia otro como el pastor tiene que sentarse y escribir una visión para la iglesia al tener la iglesia una visión ya ahora se puede marchar la visión es sencilla cuántos miembros desean cuál es nuestro doctor en la comunidad donde estamos nuestros miembros nuestros miembros cómo vamos a desarrollar nuestros miembros en liderazgo después después de que se contesten esas preguntas y otras más entonces nosotros sabemos dónde vamos por ejemplo si usted me pregunta pastor cuál es la visión de la iglesia de una de sus iglesias una casa saturada de oración unida de la iglesia de la iglesia nadie sube el púlpito si los que de la oración no van por la persona eso es una ley y tenemos una tarde que en una nueva parte del crecimiento de la iglesia la oración es esencial próximo Jesús dijo de número 2 escrito está mi casa casa de oración será llamada la iglesia se hicieron para orar orando nos enriquecemos del poder de Dios orando nos libramos hermanos de las caras del enemigo y a través de la oración ocurre poder hermanos de la iglesia recuerdo cuando nos reunimos en este tipo de reunión en primer día con los hermanos los hermanos estaban muy escépticos habían hecho sus llamadas habían llamado acá habían llamado yo habían llamado a todos los lugares y el pastor ¿ustedes saben de verdad donde usted está? la iglesia me dijo no en una iglesia buena ni en ropa nosotros nos llamamos la iglesia puerta de la asociación ay señor yo me sentí triste cuando yo me di Ernesto me agarré y dije no, no, no no se preocupe todo va a cambiar igual que ustedes de ustedes ahora mismo de todos ustedes quizás nadie tiene nada de ustedes y de sus iglesias pero eso sirve a que hoy va a esperar algo grande de ustedes la visión de la unión y el fin que se conviene bien sencilla en septiembre vamos a utilizar doscientas nuevas personas nosotros lo están preparando lo están equipando para esa guerra de esa tierra y cada uno de nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena doctor nosotros vamos a servir de todo corazón con todo empeño a nuestro señor en esa semana vamos a aportar doscientas años amén yo en jacob voy a aportar cien y sáufra te van a aportar cien ay señor y como lo podemos hacer nosotros vamos a entrenar y a disipular personas ahora ahorita para cuando llegue octubre se entreguen a cristo para ser amén gloria a dios sin oración no podemos hacer entonces aquí está lo que es empezar a orar por esa sociedad amén ok next la planta física ley número 3 la planta física de la iglesia tiene que verse linda elegante bonita por ejemplo yo entré en este templo estoy contento con este templo él entiende que si la iglesia se ve bonita asiatita y limpia refleja el cariño y el amor que le tengo a dios el templo donde estuve anoche viene el planito viene el piecito el mismo robocito y el de hoy también es esencial que la iglesia tenga una visión de como su templo debe de verse sabió usted que nadie va a ir a una iglesia que no sea mejor de su casa yo vivo de esto de crecimiento de la iglesia de 15 amigos que los visitan voy a la iglesia cuando esa familia lleve su niño al año va a determinar si vuelve a la iglesia o no eso no estaría a la iglesia y de esas 15 solamente van a retener dos las otras las van a perder las otras porque alguien en la iglesia el diálogo diaconista la persona responsable o el consejo no estaba atento a esos pequeños detalles miren esto Ron Gladden dice personas que no son de la iglesia no asistirán a la iglesia que no sean atractivas como sus propias casas esto es una estadística de Pew Research es estadística no es atractiva esto es una estadística de punto next próximo células de crecimiento son el fundamento de la iglesia esto nosotros lo conocemos ya de memoria debemos de saberlo dice así la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar no pastor es que no no puede funcionar eso no puede ser hermano la iglesia que me bautizaba tres cuatro bautizó 22 de la semana y también pregúnteme a mi pastor ¿cuánto estudió el biblio que usted dice? pregúnteme ¿cuánto se el trabajo el trabajo del pastor es la misión el trabajo del pastor no es dar estudios en el mismo es impartir educar a la creen equipada motivada inspirada a la ganancia del alma ¿cuándo usted ha visto una oveja y un pastor producir ovejas ovejas y ovejas las no pobres el pastor cuida de las ovejas la alimenta y las protege muchos de nuestros conflictos en nuestra iglesia tienen que ver con de que color va a ser la pared de la iglesia estamos perdiendo el tiempo lo importante es que la iglesia se vea bonita pero no para que peleemos entre nosotros Dios quiere un ejército preparado y equipado para ganar almas para Cristo Jesús viene pronto Dios dice que con los grupos pequeños hermanos es la única manera que nosotros vamos a hacer el año pasado de las 99 iglesias que más crecieron es un reporte que se da normal salió en el dígame que iglesia de ti que está en el número que está en una iglesia de iglesia que creció de sí no no aparece en ninguna de las 100 porque nosotros estamos concentrados en nosotros mismos como el color de la de la corbata del pastor o el anciano el pastor el matal ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo es preparar personas para ir para el cielo trabajar unidos en el nombre de Cristo Jesús pero hacerlo en grupos pequeños y ahorita vamos a hablar acerca de eso todas las armas que se ganaron el año pasado fueron a través de los grupos pequeños 30 campañas simultáneas de grupos pequeños los grupos que van a escuchar hay la esposa de los ancianos de la iglesia que se llama cuando va a ver el licor con el maldito así como que la iglesia de los ancianos bien antiguos que se fue ya tan querida o la sanitaria ella con su esposo produjeron cuatro grupos pequeños buenos y la que presionó y de donde ella salió de aquí el mismo que usted cree que está aquí sentado es un campeón para Cristo nosotros lo que hemos hecho hemos tomado el control de la iglesia hemos dividido la iglesia y casi calvo en sectores la alta clase Dios no hace función de personas que todo el mundo le sirva que todo el mundo tiene una lengua tiene mano puede escribir y puede practicar que le entregamos se acuerda cuatro por ocho en nuestro país y le daban todo su se ponen para repartir todo eso lo dijo y lo hermano predicó ahora tenemos una campaña en el grupo pequeño y usted tiene que ver los hermanos sacando decisiones un hermano diciendo en el nombre de Cristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo ven ahora y bien tranquilito porque el evangelio se hizo para eso no lo que hacemos ok ley número 5 si no tiene células vivas la iglesia está enferma y como resultado el inicio de ser la muerte está en proceso es un libro muy famoso la iglesia es un organismo vivo es natural que la iglesia crezca si está saludable si la iglesia no está creciendo está muriendo si su iglesia termina de una iglesia de conflicto es porque estás muriendo yo tengo el valor de decir eso pero hoy Dios ha querido darte vida de nuevo por el propósito tenemos que enfocarnos en la misión de crecer de poner al pastor en la iglesia a trabajar doble tiempo hermanos el año pasado porque aproveches algo yo terminé de dedicar de botezar para el próximo mes y dicen no un mes que no entere se me va no me voy a decir que le botezar a mi se me dijo que cuando cae nieve en el frío de febrero y enero que no invente con campañas evangelísticas por lo que me encanta hacer a través me gusta que me digan que no hicimos la campaña de Daniel por un mes entero en febrero con miel helada y todo lo que Egipto venía gente no cristiana venía y veron Dios lo dijo que invierno no se fue hermano nosotros estamos precondicionando el evangelio el evangelio se predica a tiempo y fuera de tiempo hermano hermano la visión de esta asociación es que las iglesias crezcan con el liderazgo de laical que aprendan que sirven de todo corazón vamos arriba vámonos ok lengua de los cinco dices edificar una iglesia basada en relaciones significativas George Barnard George Barnard viene siendo como uno de los gurus del crecimiento si usted se metan a Barnard Barnard de Arbor que se presenta ya muchas estadísticas de jóvenes de iglesia de ancianos de Semana Santa de números que usted se comería frío de la información que consiguiere hermano mire esto dice la sanitaria por miedo de la iglesia por una relación personal previa con un miembro de la iglesia hermano la iglesia crece por nuestros testimonios con nuestras amistades nuestro amigo en la finca en la escuela en la oficina en la escuela en el restaurante el compartir las palabras de Dios una vez que se hizo un estudio de los años hace muchos años se descubrió hermano se hizo el padre que el montonero que nunca fue por qué abandonaste la iglesia el resultado fue el 76% de las personas que abandonaron la iglesia fue por la amistad relaciones interpersonales una iglesia que es amorosa una iglesia que se preocupa por su salida y nunca llame a las visitas en la iglesia visitas amigos cuando usted le dice visitas usted le está diciendo a esa persona esa persona dice wow ábrese tierra trágame visita significa que hay una pared de distinción yo se miembro tú tú dependes de mí pero cuando eres mi amigo los demás amigos te aceptan tenemos que ser amistosos un cristiano contagiado por Cristo hermano es un amigo contagioso amén 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 no lo es esto la iglesia enseña la biblia sistemáticamente oye hermano mire esto yo por ejemplo la persona de la mejor que dice toma decisiones de su vida sin basarse en la biblia la iglesia tiene que tener un sistema donde se estudie la doctrina de la iglesia hermano la biblia de una manera sistemática que es el santuario que es una siente profeta que es el sacerdocio de todo creyente tiene que enseñarse a la iglesia sistemáticamente no se puede estar dando vueltas en el púlpito pensando que somos circo de otra cosa hay que enseñar la palabra de Dios y una característica es que la mayoría de las iglesias que crecen son iglesias que practican de una manera sistemática la enseñanza de la biblia next número 7 de la más grande de todos esto fue una encuesta que se tomó la pregunta fue ¿qué te gustaría cómo te gustaría pertenecer a una iglesia? y mira lo que contestó la gente todo esto fue por teléfono no importa mira lo que dice le gustaría asistir a una iglesia que estuviera comprometida con asistir y cuidar a personas fuera de la iglesia estamos hablando de personas que no tienen afiliaciones de ninguna religión que desean ver la iglesia de su comunidad en cuenta en la comunidad ayudando a la comunidad amén un tornado ya nuestra iglesia tiene que estar llena de cubetas de primer auxilio para cuando ocurra los tornados nuestra iglesia se realparecente esa comunidad el día de hecho de gracia agarrar un lugar grande entre tres iglesias llamar al periódico y al cine el día de hecho de gracia de nueve de la mañana hasta las doce nosotros le vamos a dar comida a los hombres amén nosotros estamos en esta tierra para servir eso fue lo que Jesús hizo Él abandonó los santos celestiales dejó el mundo celestial y vino a servirnos a nosotros el cristiano nosotros nacimos para servir no para que nos sirvan a nosotros esta es la primera parte ahora nos vamos a tomar un momento para tomar preguntas y respuestas y nos cruzamos al otro se le gana porque hay mucha información en pequeño tiempo preguntas ¿cómo hacer una iglesia que se forma con los gigantes que se van y 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 se van en esos páginas ahí entonces hay una forma de que se van una iglesia que crece a base de inmigración que mueve eso es la iglesia que tiene que estar trabajando constantemente mi recomendación es tener un sistema de redes de redes les explico si nosotros sabemos que la iglesia crece en un periodo de tiempo que es ahora ahora empiezan a probar las mujeres grandes hasta agosto más o menos entonces nosotros prepararíamos a las personas y les enseñamos a los que nos educamos porque al lugar que no van a ir quizás a Pensilana a Seattle a México Nuevo México y tomamos caer en otras iglesias entonces nosotros preparamos para ese viaje pero al mismo hay que conectar el sistema en contacto con ellos para que los nuevos grupos o adriñas que vengan y sepan que hay una iglesia que los ama que lo atinge y que le enseñe la palabra de Dios entonces la iglesia tiene que entender que su noción tiene que dar clara que es en iglesia los faros de los fara emigrantes y así no tienen esa presión segundo ok segundo la dama con orosina usted nos va a proveer en el todo eso se queda con el pastor coloche y usted le hace lo que decía en el gracias hay alguien más cuál es el día apropiado para los grupos pequeños ok excelente pregunta no existe tal cosa que hay un día apropiado para los grupos pequeños en la iglesia que se le dijo que ahí no iba a funcionar porque es el norte trabaja mucho mucho dinero no hay tiempo de compromiso y nuestra iglesia está abierta a los siete días de la semana domingo lunes martes jueves viernes y sábado miércoles no preocupo la iglesia pero por ejemplo tenemos una campaña donde si usted entra en el facebook te va a notar que ya está en la un grupo pequeño de la campaña empezamos sábado en la noche no hay culto en la semana el miércoles porque está todo en la calle en los grupos pequeños ¿me ha acontecido su pregunta? alguna otra pregunta esta es su oportunidad cuando usted me traje los derechos para ello como que él está tratando más para y entonces yo le paré un poquito porque yo dije, de una forma a otra, es que hay que estar en tu valor a la misma. Entonces, ahora que ella cayó con un cáncer, ella ahora me dice, me dice, yo quiero que te pusiste para tratar de hablar conmigo. Y me dice, porque yo no estoy conmigo conmigo. Entonces, cuando se dice, no es contenta, porque no es que es hablar conmigo. Y se ha visto el resultado de ella, como ella le está. Porque ayer es que me dice, que ella está conmigo, a pesar de que yo le he encontrado antes, ya no lo he visto, porque nosotros tenemos que escuchar que Dios lo hagan conmigo. Porque ella está muy feliz y es la razón que Dios ha permitido que se hagan conmigo. Una de las maneras ¿cómo podemos trabajar con personas nacidas? Usualmente, yo les he enseñado a los hermanos que cuando hacen los contactos con los amigos que llevan conmigo, no lo inviten a la iglesia. Que lo lleven a los grupos pequeños. Entonces, nosotros tenemos reglas en los grupos pequeños y no pueden participar de todo lo que se aprende en los grupos pequeños. se le da una lección y se le dice la quince lección que toca y se le entrena cómo ensayar a decir la lección. Cuando van a hacer la obra misionera por grupos pequeños, que ahora vamos a reportar en mayo dos, mil trescientas cincuenta centinelas, ese grupo pequeño tiene personas que no se objetiva, que van a salir a dar a sus hospitales revistas. Nosotros lo entrenamos y lo discipulamos primero antes de bautizarse. Segundo, le incentivamos a que participen en la limpieza de la iglesia o en la construcción o la revolución de la iglesia para que se sientan parte de la iglesia. Ya cuando toman la decisión de bautizarse, ya ellos conocen el sistema de la iglesia. Esa es la misma manera. ¿Cuántas veces se interesa? Ahora mismo. Ahora mismo, último tres. ¿Cuántas veces es porque los dos de las veces que tienen un trabajo como un citar la cita que se puede hacer la cita y un miembro o aseano o directiva hace a veces lo que puede. Yo sé que por el estado que tienen algunos profesores pero yo sé que hay que hay un poquito más de la cita y al entrar con un cito que tenemos con un cito que nos ayude a los otros poderes más o de la cita? Ok. Te voy a contestar esa pregunta. No, uno me parece que la iglesia suya no tiene una visión. Cuando una iglesia no tiene una visión el pastor el pastor es el abogado es el doctor es el astronauta es el agrónomo es el abogado de inmigración es el policía es el maestro es el curatero ¿qué más podemos decir? Es el sastre es el veterinario porque en la iglesia ese es el concepto que tiene el pastor. Entonces, un pastor que es todo eso ¿con qué tiempo va a enseñar a la iglesia? Si eso es la prioridad de la iglesia. Entonces, eso le voy a decir ahora tiene que sentarse con el pastor y decir al pastor ¿cuál es la visión que Dios le ha dado a usted para nuestra iglesia? Muy bien. Iglesia, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos hace 20 años aquí? Mira, que la iglesia se abogida de nosotros tenemos un libro que debemos ser tradicionales que debemos ser bien activos la comunidad y que debemos traer todos los inmigrantes que recuerden tomate de allí. O que muy bien lo escribe el pastor mire esta es nuestra visión ahora trabajela con la visión de Dios que le dio a usted y cuando el pastor ya lo tiene listo se buscan unos gramatólogos de la iglesia para que le corrigan los errores se lee en una reunión de negocio de la iglesia y todo el mundo toma el voto que dice la visión de la iglesia cuando ya esa visión está parvada y dice esa visión dice bien claro entonces trabajan con la visión pastor su trabajo aquí es entrenar martes va a estar asignado aquí en invierno para que tenga un duque de esta temporada a esta temporada esta es nuestra necesidad entonces el pastor se prepara y educa a la iglesia pastor queremos una serie de sermones titulada el domingo el domingo ya está aquí ¿qué puedo hacer? hay que sentarse y hay que dialogar no existe pastor todo es saber cómo usamos el pastor todo pastor quiere crecer y toda iglesia quiere crecer hay que enfocarnos en crecer si yo le pregunto su iglesia no, no no quiero que usted se sienta presionado conmigo yo voy a utilizarlo usted su iglesia ¿cuántas personas se bautizaron el año pasado? no se preocupe no mire ahí y me mire a mí sin miedo 8 ahí está ahí está la respuesta Dios se mueve en el cielo esperando que una iglesia le tira el armamento del Espíritu Santo para bautizar los 8 8 mil y que esto se acabe lo que pasa es que nosotros queremos crecer sin pagar el precio de sufrir yo termino hoy con ustedes entro ahorita a la oficina lleno todos mis papeles a las 5 de la mañana estoy en un avión lleno a las 11 de la mañana yo tengo un avión a las 2 de la tarde tengo un avión nosotros estamos y esto por otras cosas pero no es por el sentido de nuestro corazón para servir a Dios si nos sentamos con el patrón y si los doctores tean y contamos no vamos a nada vamos a ganarnos que te parece si ganamos 30 ok muy bien 30 como vamos a alcanzar 30 ok tenemos 10 departamentos le vamos a pedir en la iglesia a nosotros cada departamental tiene por obligación que ganar algo para Cristo ganar algo para Cristo para nosotros es discipularlos y después traerlos y después traerlos para matir ya hay 10 los ancianos de la iglesia ¿cuántos más contienen? hay 4 cada uno tiene un alma para ganar durante el año y los 14 grupos pequeños tienen que ganar 3 almas durante el año ya ya estamos nunca damos una campana sin dar una campana de grupos pequeños primero nunca nosotros no permitimos que ningún pastor venga a nuestra iglesia a darnos fuego a nosotros frío nosotros lo calentamos nos volvemos un horno y entonces él entra al horno de la iglesia y el que se vuelva un amor va a nuclear Dios nos llamó para que tengamos fuego esta tristeza no es de Dios no es de Dios Dios nos llamó a ganar almas hermanos mira como estaba Pablo hablando con estos corritos mira esto es de Pablo es de Polo es de Fulano esto es del Señor y Dios nos ha llamado a nosotros a él hay alguna otra pregunta para cruzar la cruz yo veo tan serio los grupos pequeños deberían de hacerse en una casa de hermano de hermano de hermano amigo pero sería preferible a un amigo o un hermano perdón sería mejor un hermano el concepto de los grupos pequeños algunos personas piensan que un grupo pequeño es yo estoy en la casa de la hermana este domingo pero el próximo domingo no es un grupo de rescate es un grupo pequeño especial en la iglesia que trabaja junto con el pastor con personas que no asisten a la iglesia se les lleva el evangelio a la casa y así se les anima para que vuelva ustedes lo conocen el concepto de rescate con el término hermano carretilla es el mismo concepto había alguien que tenía la palabra al gobierno y trabajamos en los banques y le hablamos de lo mejor que tenemos el mensaje de los salud pero si nosotros no estamos practicando el mensaje de los salud no tendríamos poder para hablar o calidad moral uno no puede dar lo que uno no tiene ok hay en cada iglesia en que en cada que en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma verdad ok hermano mire esto esto es tremendo prendo allá en la iglesia tomen los caderos nuestros grupos pequeños están divididos en el norte sur oeste y este de la ciudad y cuando nos visita un amigo que no conocemos por la página electrónica inmediatamente las recepcionistas saben quien es notifican al líder del grupo pequeño y ya esa persona tiene un lugar para ir a los grupos pequeños en el vecindario donde están agarro usted en su iglesia consíguese más para decir que es un pueblo divígalo en un cuadrante y divígalo en grupos pequeños en el norte en el sur en el oeste y en el este y prepáralo para cuando vengan amigos ya usted sepa sepa a quien le puede llevar estos amigos le hago una pregunta ¿cuántas de sus sigletas de sus sigletas tienen un banco de nombres? cuando yo digo un banco de nombres yo estoy hablando con una muchacha con una computadora de la oficina de la iglesia todos los sábados todos los miércoles hermanos los viernes y hay una lista de personas por región número teléfono e-mail y clasificación donde está la A, B, C que lecciones va que grupo pequeño tiene en su iglesia hay eso no me voy a notizar si un buen pescador se levanta a que hora para pescar wow si no saben a las 4 a las 3 de la mañana ya a las 4 es tarde a las 4 ya usted está en el agua en el lugar sentadito con con su marina ahí de pescar esperando tranquilito y menos de media hora usted empieza a agarrar ay Israel si supiera los ángeles que quieren ayudarlos simplemente obedecen la voz de Dios entonces le va a meter un fuego en la iglesia que el pastor no me va a pedir trasladenme porque ya no puedo oh Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío es maravilloso tiene ese 28 13 aquí Jehová está en el arco de Isla el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado ¿qué? te la daré a ti ¿y a quién? hermanos donde está su iglesia Dios se la dio ¿no es la gente que está ahí? los americanos los africanos los chinos los japoneses los mexicanos guatemaltecos todos pertenecen a vosotros simplemente reclámanos y Dios te lo entregará no basta simplemente creer hay que trabajar por ellos next Génesis 28 14 será tu descendencia ¿cómo? como el polvo de la tierra ¿alguien me ha contado el polvo de la tierra aquí? note que cada uno de estos versículos está hablando de multiplicación cantinares increíble eso y extenderá al occidente al oriente al norte al sur todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fuese y volveré a tratarte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho Dios nos mandó a nosotros a ir y a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles las cosas que Jesús le enseñó y yo estaré con vosotros todos los días del mundo ¿verdad? amén hermano vivámonos aprenden la siguiente frase sueñalo repita conmigo sueñalo planealo hazlo suéñalo planealo hazlo si crees en cien almas planealo hermano escribilo bien hazlo sueñalo ahora mismo en tu iglesia me hagan los treinta y cierran los ojos y empiezo a dar yo veo treinta yo veo treinta y así es que te va a haber treinta sueñalo soñalo es suficiente hay que planearlo hay que escribirlo y después hay que hacerlo next que haya pequeños grupos que se reúnan para estudiar la línea en las tardes o temprano al empezar el día dispongan tiempo para hablar con el fin de ser fortalecidos iluminados santificados por el Espíritu Santo si lo hacen de este modo recibirán que por el amor de Dios por favor hay más fuerza de ahí que dice ahí y recibirán que todavía no lo escucho una gran bendición simplemente Dios quiere que nosotros utilicemos su método su método solamente por parte de uno que consumó su vida en el servicio ofrendándola para redimirnos next Génesis 49 28 todo esto fueron las 12 tribus de Israel esto fue lo que su padre les dijo bendecirlos a cada uno por las bendiciones los bendijo 12 tribus fueron de Israel ¿verdad que sí? y cuando salieron de Israel 1.7 millones entonces no fueron tanto acuérdense que solamente cuentan los hombres los hombres de guerra de 19 años en adelante hasta los 50 años pero no se cuentan los niños los ancianos ni las mujeres un ejército un ejército next si hay un gran número de hermanos en la iglesia organícese en grupos pequeños para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia sino por los no creyentes también si usted lo que quiere mantener los miembros de la iglesia usted puede ser un grupo pequeño de mantenimiento que se reúnen charlan un poquito del arte de Jesús se sonríen beben un poco de té y se van para los casos pero yo te sé eso y ese no va a crecer pero si usted quiere crecer hermano reúnase que cada uno sea responsable de traer uno y de discipularlo le garantizo que en menos de 5 años usted será la iglesia más grande en Atlanta número 10 4 cuando tocar es solo una entonces se congregará ¿qué? los príncipes los serbes y los niñales de Israel el señor una tras vez una tras vez el sistema de grupo pequeño es utilizado no solamente para el crecimiento pero para la forma también de organizar al gobierno de Israel por ejemplo cuando yo estaba en Sao Centro que teníamos todas estas iglesias con todos estos pastores por ejemplo las iglesias yo corría a la iglesia y también coordinaba yo tenía 5 iglesias africanas y alcanzaba todos los planos del año y la iglesia de Centroamerica tú coordinas ¿cómo es que tú alcanzas estos planos si tú tienes mucho trabajo que hacer? grupo pequeño los mil dólares los cociníamos un saldo porque en el grupo pequeño todo el mundo salía venían teníamos toda su su botellita y ya pues se ha casado no olvides los blancos los timales los timimos también grupos pequeños ¿qué les dije anteriormente? suéñalo planealo hazlo sueño planealo y hazlo ¿qué más? miren lo que dicen nuevamente organícese en nuestra iglesia ¿en qué? en grupos para servir únanse en diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres procure arrancar las almas de la corrupción del mundo y llevar a la pureza salvadora del amor de Cristo de la corrupción esto es lo que me enseñaron de la ansiedad yo estoy haciendo lo que me enseñaron ¡Gloria a Dios! yo lo veo tan serio eso es teoría ¿no? es bueno este juego hablar de armas y ganar realmente es maravilloso es grande es bueno mire esto mi hermano todo el antiguo testamento háblame del nuevo testamento hechos 2.26 y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pardón en las casas comiendo juntos con alegría y sencillez del corazón en los grupos pequeños hermano ocurre algo en algún momento como el amor y la unidad de la fraternidad los hermanos crecen y se desagradan más que así la iglesia los sábados yo te pregunto alguien aquí ¿quién conoce por nombre cada miembro de la iglesia? ¿me conoce todos los miembros de la iglesia? bendito sea el nombre de usted uno en sesenta dos en sesenta tres, cuatro cuatro en sesenta la presentación de Cristo en la familia en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares hermano ayúdeme que no se leen ¿qué dice? ¿qué? ¿qué gana pasa ¿para qué? que los sermones predicados al aire libre o en la muchedumbre agitada o aún en salones y capillas un hermano me dijo usted soñó muy bonito con todo esto pero yo no creo que esto va a funcionar en la iglesia cuando lo digo en la primera campaña de mayo se bautizó toda la semana y me dijo doctor yo no sé cómo fue esto y dice no hermanito simplemente hay que creer pero hay que trabajar hermano hermano Dios anhela más que su iglesia se despierta para servir dice ahí que una campaña en una casa gana más que en un salón militar hermano miren en Alabama yo hice una prueba a mí me encanta experimentar utilizamos un lugar en Big House en Alabama sur de Alabama y hablé con un ministerial y le dije no vamos a hacer ¿qué te parece si hacemos campaña del primero de febrero hasta el 18 de abril? y me dijo wow eso es mucho no te preocupes nos encontramos en ciertos lugares pero yo quiero que tú seas tentivo y tú no eso ¿qué va a pasar? entonces se entró todos los pastores y todos los pastores toda la iglesia y sus grupos pequeños empezaron una campaña entonces yo les presento una campaña en cada grupo pequeño desde Alabama hasta Kentucky se bautizaron 76 personas muchas veces bueno pastor pero ahí se han tomado la domina el tiempo el año siguiente no se hizo eso y se bautizaron el año entero 120 también no eso es lo que le quiero decir hermanos si el grupo pequeño se bautizaron 72 y tomó el año entero para bautizar el año siguiente 120 algo anda mal el problema es hermanos que el pastor lo está haciendo solo y el anciano o el diácono o la mamita o la misionera Dios quiere que que todos estemos envueltos doctor yo tengo miedo de perjudicar pues hermano ponte a orar doctor yo no puedo dar el estudio bíblico hermano me permite estar en este momento hermano Juan de Guatemala no hago inglés no hago español no sabía que vi nada vino a los seminarios me dijo quiero hablar por usted le digo mi hermana pastor no quiero dar un estudio bíblico ok también no hay problema tú voy a hablar por ti para un problema pastor le dice yo no sé no te preocupes y saqué de mercenar lo civil de Muñoz de la fe de Jesús en el orden de la sección tú vas a morar por la persona que le va a dar el estudio bíblico muchas gracias muchas gracias y la hermana obró por su vecino y la hermana lloró lloró y fue a la persona que le va a dar el estudio bíblico y la vecina la conoce le dice pero Juan tú sabes que tú no sabes leer y escribir si no no te preocupes mi pastor le dijo que va a hablar por mí yo lo tengo en el CD yo me voy a sentar yo te lo pongo yo me siento y tú lo lees y tú lo escuchas mi hermano lo hizo todo en la lección número 8 el muchacho lo asaltaron y le pegaron cuatro brazos dos de ellos en la cara y dos en el pecho esa señora lloró por todos los estudios bíblicos que está muriendo porque ese era el que estaba trabajando para traerlo al señor por el campamento se llama Pedro el muchacho lloró todo no iba a volver a hablar no iba a volver a caminar pero cuando el grupo pequeño obra yo pensé que alguien se iba a levantar pero cuando el grupo pequeño obra hermano ¿sabes lo que pasó? se levantó él camina él predica se bautizó este cuento es mala y corre grupo pequeño en Guatemala hermano el querer es poder hermano ahora imagínense ¿cuántos de ustedes saben leer y escribir? levanten su mano ¿tú me vas a decir que no podemos ganar un año? si Juana pudo ustedes pueden también tremendo eso tremendo romano 16 3 dice saluda a que Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús a que pusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracia sino también toda la iglesia de los gentiles saluda también a la iglesia de su casa saluda oye ¿iglesia no? grupos pequeños la iglesia de nuevo también pero una red de grupos pequeños en casas por eso la iglesia se multiplicó a esa magnitud mire esto en iglesia en su casa pastor no usted solamente ha hablado dos versículos que hay en la línea todavía yo no estoy convencido mire esto se relacionó con los grupos pequeños a lo largo de toda su vida desde su niñez en la iglesia metodista donde era miembro antes de 1844 él es en Juárez y los hermanitos que venían también de otra iglesia venían de grupos pequeños ustedes no están notando al patrón conflictos conflictos de los siglos cuando las personas estaban estudiando que la iglesia era prohibida estudiaban todo en su casa grupos pequeños en la obra usted sabe cómo va a terminar no es aquí es el grupo pequeño en casas que lo que se dice que lo que se dice no es la iglesia no es la iglesia soldado mire esto 1 Coríntios 16-19 la iglesia de Asia os saluda aquí la iglesia con la iglesia con la iglesia que está donde en su casa esos grupos pequeños que conocen la verdad con voz unánime deberían instar a su pastor a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel cada uno debería buscar realizar un trabajo individual por otro nadie que haya experimentado la bondad misericordia el amor de Dios puede quedar extinto y trabajar por la salva de los demás ¿quién que tiene que trabajar? el pastor todos bueno perdónenme el anciano todos o no perdónenme el pastor poloche no todos hermano Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros si nosotros vivimos la verdad y estamos convertidos lo vamos a hacer con amor yo no puedo pararme aquí y prepararle un plan de trabajo un grupo pequeño en sus iglesias como desarrollarlo y como hacerlo pero de nada sirve si en vuestro corazón no está convertido anda despierta que el amanecer ha llegado a ti es hora de predicar y de traer a alguien y enseñarle y disipularlo y prepararlo para que conozca a Cristo Dios es bueno y maravilloso con los seis y cuatro y quince dice saluda a los hermanos que están en la odisea a Nipa y a la iglesia que está donde en Macy's oh no perdónenme perdónenme I'm so sorry ¿dónde? en su casa en un hombre perdónenme ¿dónde? en sus casas en vuestras casas es hora de construir en sus casas para los grupos pequeños es hora que su vecindario conozca al dador de la vida llamado Cristo Jesús es la única manera que vamos a poder alcanzar y llevar este testimonio en sus casas next mire eso esto está tremendo mientras sigan de un lugar a otro bendecían y consolaban a los sufrientes y salaban a los enfermos esta es nuestra obra grupos pequeños deben salir a realizar el trabajo que Cristo les encomendó a sus discípulos mientras trabajan como evangelistas pueden visitar a los enfermos orar por ellos y si la ocasión les presenta darles ¿qué? tratamientos no con medicinas sino con los remedios que es de qué? de la naturaleza provee consejos sobre la salud aquellos que le gustan hablar de salud pueden hacer eso los grupos pequeños hermanos nosotros nos estamos preparando ahora a hacer una feria de salud en 14 grupos pequeños al mismo tiempo en vez de hacer una grande hacemos una en toda la ciudad en pequeños grupos sueñanos ganeros y hazlo tenemos dos a la madre a la madre a la papia y al equipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa tu casa la evidencia es enorme hay lugares no trabajados en lo que debería haberse tratado la salud deberían haber sido alcanzados por la verdad los grupos pequeños de obreros bajo el sabio comando del maestro consagrado deberían ir a estos lugares necesitados siempre este trabajo vamos a ser abogados y se necesitan dar pasos cautelosos un ejemplo la iglesia de Memphis Memphis Tennessee la iglesia crece pero muy lento muy bien lento hablamos con el pastor le dijimos pastor el año que viene prepárate vamos para allá alquilamos un hotel por dos semanas el deber del pastor era que ir a la iglesia en grupos pequeños y nosotros lo vamos a practicar en grupos pequeños íbamos a dar una campana pero en la primera semana íbamos a entrenar la iglesia íbamos a salir a la calle en grupos pequeños ¿sabes cuántas personas encontramos en 14 días? 590 personas nuevamente esta había un hermano en esa iglesia que decía no eso no funciona de tocar puerta a puerta eso de grupo pequeño no funciona cuando le entregamos la estadística y se la pusieron la mano no sabía dónde meterse todo lo que yo le estoy hablando no fue en teoría ya lo hice y hermano esa iglesia ha experimentado un crecimiento que habrá que habrá su abenaje de bautismo sus nueve siete diez el año pasado bautizó 50 pero no es los hermanos es hora de despertar la iglesia ves en Nueva York debería haber varios grupos pequeños y habría que enviar obreros al trabajo no debe pensarse que debido a que un hombre no ha sido ordenado como predicador no puede por esto trabajar para Dios hermano le hablo a los hermanos que no son ansiados que dicen bueno si yo tuviera ese título y yo lo hiciera hermano usted no necesita títulos para servirse no por lo menos alguien dijo que simplemente lo que Dios quiere es un corazón puro para llevar la palabra de Dios hay lugares que se están muriendo esperando que usted toque la puerta que usted entre hay solo de trailers hermano y aquí a Mississippi donde la palabra de Dios no ha entrado y Dios necesita mensajeros existió en el iglesia un reivindicamiento del espíritu misionero se mostró un deseo de aprender como trabajar para el Señor los grupos pequeños se reunían para estudiar la Biblia y orar todo avanzaba en anchota moriosa y los creyentes nosotros por diez años y medio esta unión nosotros fuimos entrenados en Florida en Georgia en Tennessee en Alabama y hay tres palabras que cada uno de ustedes yo me imagino que se las sabe que es orar estudiar la Biblia y traer un amigo a Cristo eso está en las medias de nosotros entonces dice ¿cómo usted sabe eso? yo estuve ahí y digo eso una otra vez lo repitió no hay fórmula diferente te diría tú no viste éxito allá fue momento como orar estudiar la Biblia y traer un amigo a Cristo usted hoy en día dejó su iglesia dejó de dormir en su casa o de ir a visitar a alguien o irse a Florida o prepararse para este fin de semana bañarse en una playa hermano con el calor que haya afuera y no aquí porque Dios lo trajo porque Dios lo necesita cada uno de nosotros para alcanzar esa gloria que Él pide para un cumbre mire esto se dirigían a lugares donde las personas no tenían la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y reunían a los niños para la iglesia se hacían esfuerzos para ayudar a las familias aisladas se diseñaban planes para que estas familias se reunieran con otras para el estudio de la Biblia de esta manera se abrió el camino para que brillara la luz de la palabra de Dios entonces el que menos de usted está aquí por lo menos sabe dar la fe de Jesús el que mínimo sabe aquí sabe por lo menos que ha escrito Jesús lo crucificaron cuente la historia y eso es la gran bendición vamos a dividirlo en grupos uno dos tres cuatro aquellos que no me das se pueden ser parte del grupo cuatro se los voy a agradecer esto es el taller te vamos a rentar a tomar un cuestionario de crecimiento natural de iglesia ¿qué es eso pastor? usted va a agarrar esto y usted lo va a llevar a la iglesia y va a pedir un voto en la iglesia para que se comunique con Nelly en Michigan y le manden un cuestionario a la secretaria y usted le separen treinta personas el pastor y veintinueve personas de diferentes géneros diferentes edades y de diferentes oficios y van a llenar el cuestionario como iglesia ustedes deben de saber donde ustedes están parados porque puede ser que nosotros tengamos una iglesia bonita y creamos que somos los tabas para millar de nosotros pero en realidad no lo son aceptas el resto aceptas el resto entonces ¿qué le parece si nos reunimos ahora en cuatro grupos? yo voy a contar de diez a cero y queremos que te hagan un buen círculo y vamos a llenar ¿está bien? diez nueve siete cuatro tres dos uno cero ok ok lo primero es que ustedes lo hagan tomar un poco de culpa reúnense no se preocupen reúnense van a tomar un poco de junta alguien que vaya escribiendo van a escribiendo y si su pastor está aquí usted le dice pastor bien esto es lo que vamos a hacer ok número dos vamos a seleccionar veintinueve personas y el pastor de la iglesia eso es lo que usted va a hacer va a llenar todo eso esto es por iglesia ustedes se van a reunir se van a hacer una que por iglesia ustedes van a hacer esto ¿está bien? ok sopa de iglesia yo le voy a ayudar una fase un líder de una iglesia se ponga aquí un líder de una iglesia se ponga aquí un líder un líder usted es líder de una iglesia póngase aquí ahora ¿cómo se llama su iglesia? Chambi los hermanos de Chambi pueden venir aquí su iglesia ok Roswell Scream aquí Doraville ok tiene que estar para allá viene para acá Doraville aquí ok Maranatha aquí Maranatha ¿no? 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 Carlton, aquí, Carlton aquí, hay otra iglesia que no mencionaba, Dalton, aquí, aquí atrás, Dalton, muy bien, hay una iglesia que no mencioné, hay una iglesia que no mencioné, ok, voy a pasar de nuevo, la iglesia central, vamos a pedirle a usted, hermano, si usted se puede poner ahí en el medio, por favor, en el medio, la iglesia central en el medio, acá, ok, ok, ahora escuchen como lo puedo hacer, rapidito, nombres un secretario, un guerrero de oración y un director de la obra misionera, lo voy a contar de 10 a 0, esos 3 tienen que estar listo, ahí voy, 10, 9, 4, 3, 2, 1, 0 un secretario de la obra misionera, ¿verdad? y un guerrero de oración ok, un secretario de la obra misionera y un terreno de oración ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a votar de 10 a 0? Usted tiene que tener un secretario, un director de obra misionera y un guerrero de oración. Esos tres. Sí, un ejemplo. Ok. Ok, ahora necesito que usted me tome una persona que va a ser el director de las redes sociales. ¿Quién va a ser el director de las redes sociales? Ok. ¿Ya tiene la persona que va a ser el director de las redes sociales? Ok. Ahora hermanos, le voy a pedir lo siguiente. Ya usted tiene la persona de las redes sociales. Su primera asignación es la siguiente. Dígale al director de las redes sociales que saque su smartphone, que le tire varias fotos a usted de aquí y lo ponga en Facebook ahora mismo. Vuelvo y repito, su director de las redes sociales que le tira fotos a su grupo trabajando ahora y la ponga en Facebook ahora mismo. ¿Usted tiene la persona que va a ser el director de las redes sociales? ¿Qué tal eso es? Eso es. Eso es lo que es preciosa. ¡Madre Santa!". ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y cuando lo ponga en Facebook, en Facebook, usted dice ahora mismo entrenando para la Gloria de Dios. Y usted necesita su iglesia. La iglesia tal, creciente. ok hermanos es bien sencillo en una foto escriba en su facebook estoy entrenando con la gloria de Dios la iglesia maranata dice presente oh perdón perdón gloria gloria a Dios esto está bueno esto está bueno ok ok hermanos ya la pusieron en facebook ya la pusieron en facebook no tiene que poner en facebook ahora mismo dígame si ahora mismo si la puedes usar en facebook y te voy a decir ahora mismo explicando que la gloria de Dios la iglesia maranata dice presente la maranata no es ustedes son de data dice presente dice presente entrenando para la gloria de Dios entrenando para la gloria de Dios dice presente dice presente ok hermanos cuando terminar la gloria de Dios la iglesia maranata tres ángeles galvin galvin unos dice dice presente ok estamos bien ok ahora apunte eso secretaria de iglesia apunte eso seleccionar 29 personas y el pastor para el cuestionario de Nene apúntalo ya lo tienen si lo tienen perfecto la composición debe de ser de un palacio de gente no tanto masculino femenino edad cuando surro blanco tomar el cuestionario y enviarlo ver el resultado a crecer en el nombre de Cristo Jesús tiene una foto así lo tienen grabado lo tienen que escribir yo que no lo hace ok ahora pregunta líder del grupo pregúntenle a su grupo este año acuérdense para octubre el blanco de la unión para la asociación de y aquí ¿cuánto cuánto se haya quedado? 1 2 ok 6 iglesias entre 100 ¿alguien me puede dividir eso? 6 entre 100 ok muy bien ahora hermano escúchenme hermano escúchenme por favor ahora su secretario el director va a hablar con ustedes y ustedes se van a poner un blanco para octubre de disipular una persona y prepararla para el bautismo de octubre entonces ustedes ahora pueden ir con un blanco de su iglesia para octubre el averaje debe de ser 13 a 14 20 para que puedan caer en 14 o 13 si tienen que tirar alto para caer en el medio nunca tienen al mismo que no va a caer ¿está bien? ok ahí voy voy a contar de 10 a 0 y usted empieza el diablo 10 vuelvo a repetir el director del grupo ahora tiene que saliendo el blanco la visión de la unión y estas asociaciones que el averaje son 14 por iglesia ustedes van a tomar ahora un blanco para la iglesia para octubre para el bautismo van a disipular para llevar para el bautismo y todo el duro ¿está bien? ok ese es el blanco aquí va si son 14 ¿qué dice? 21 nunca llega 14 porque va a caer en el blanco ¿está bien? ok voy a contar y cuando yo cuente usted empieza a dialogar en el escritório y cuando esté listo me dice ahí vamos ¿cuántos somos aquí? 10 9 8 7 4 3 2 1 2 2 3 2 3 4 4 0 4 3 5 5 6 6 7 7 8 6 8 8 7 7 8 7 Gracias. 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 Tres aquí, tres aquí, tres aquí, tres aquí, tres aquí y tres aquí. Gracias. Cuando Dios cuente de 20 a 0, 19, 18, 15, 14, 13, 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Cada iglesia tiene que tener tres representantes aquí, cada iglesia. Tiene que tener tres, tiene que estar juntitos. Hermanos, voy a contar de 10 a 0, de 10 a 0 y el grupo de la iglesia que esté hablando tiene puntos. 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. ¿Cómo los grupos pequeños funcionan? Cada uno del trío de tres que están puestos de pie son el grupo asignado de la iglesia. Vamos a poner la teoría en práctica. Bien sencillo. Lo primero que ustedes aprendieron aquí en el día de hoy fue pura teoría. Pura teoría. Teoría es buena, es importante, pero hay que llevarlo a la realidad. Entonces lo primero que nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en las frases que ustedes aprendieron hace un momentito. Sueñalo, planealo y hazlo. Sueñalo, planealo y hazlo. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Planeamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque yo quiero saber cómo está mi iglesia. Vamos a tomar el cuento de un área, nos vamos a llenar, nos vamos a llenar, nos vamos a llenar, nos vamos a llenar, nos vamos a llenar. Y de que ustedes no tienen el número, responda al pastor Puroche. Pastor, mi iglesia es negativo, 20. Necesitamos ayudar. Porque él va a decir la sala de donde necesitan ayudar. Ya sabemos qué es lo que necesitamos para crecer. Segundo, ahora vamos a poner en práctica, ¿qué es lo que hacemos en el grupo pequeño? Cada sector de cada iglesia, cada sector, por favor, si ustedes pueden entrar aquí un momento, si hay gente ahí un minuto, ustedes pueden estar acá. Muy bien. Ustedes representan una casa, un grupo pequeño de iglesia. El pastor, pues yo, lo entrenó por 10 años. Y yo sé que ustedes lo saben. Que es orar, estudiar la Biblia, ¿y qué? Y traer un amigo. Ahora, escúcheme bien, te voy a contar de 7 a 0. Y usted va a hacer algo muy importante. Ustedes tres van a ir donde deben ir a buscar la Biblia y volver de nuevo aquí. ¿Y todavía? ¿Está bien? Aquí vamos. 5, 3, 2, 0. Busque su Biblia y póngase en su lugar. Es lo único que usted tiene que hacer. Busca su Biblia y póngase en su lugar. Hay cuatro. 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Excelente. Ya nosotros pasamos en planificación, ¿verdad? Sueño, peleado, ahora lo estamos haciendo. Ahora, tenemos nuestra Biblia. En el grupo pequeño se hacen tres cosas. Se hacen orar. Usted va a hacer guerrero de oración. Usted va a pensar, el grupo, el guerrero, cada uno selecciona un guerrero de oración. Hermanos, presten atención, presten atención. Por eso hay grupos que crecen más rápido que otros. Presten atención. Usted lo que va a hacer ahora es orar. Una persona de ustedes tiene que estar asignado a orar. Una persona de ustedes tiene que estar asignado a cantar, Fija tus ojos en Cristo. Y después que usted termine, entonces la persona tiene que encargarse de abrir la Biblia y abrir en Juan, capítulo 3, 16 y 17. Y hacen un circulito. Y después que termine el circulito, el que tiene la Biblia le va a decir. Ahora, escuchen bien, le va a decir. Í y hacé discípulos. Tráiganlos. Y los tres van a salir y van a elegir de su iglesia. Van a elegir una persona y la van a traer. Y se van a reunir y van a repetir el mismo proceso de nuevo hasta que se acabe la zona geográfica de ustedes literalmente. ¿Qué parte usted no entendió? ¿Te lo repite de nuevo? Ok. Número uno. Usted aprendió la teoría. Sueño. Usted está aquí porque usted quiere ver su iglesia crecer. Planearlo. Ya estamos planeando cómo saber que el común de nuestra iglesia debe de crecer. Naturalmente. Ahora nosotros estamos en el ser. La teoría la estamos haciendo en práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tres cosas que aprendimos como la que ocurrió. Orar, estudiar la Biblia y traer un amigo a Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una persona va a iniciar, ¿con qué? Con una oración. Y un cántico Cristo. Fija, tú somos en Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y después una persona, ¿qué va a hacer? Juan 3, 16 y 17. Y luego esa persona va a decir, ir y hacer discípulos. Y ustedes tres van. Toma el muro. Y lo traen. Y le enseñan lo que usted sabe hacer. Si usted es orar, te lo va a enseñar a una persona. Orar. Si usted es cantar. Fija, tú somos en Cristo. Usted lo va a enseñar. ¿Cómo va a cantar Jesús? Y usted como sabe enseñar la Biblia, usted le va a decir, lee eso. Y dile a la gente que vaya y busque maízaro. ¿Entendió? ¿Ok? Ok. ¿Estamos listos? Ahí vamos. 10, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Verdad? Orar, el canta y otro bien. ¿Hay cinco? Orar. ¿Hay cinco? Oar, el canta y otro bien. ¿Hay cinco? Gracias. 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 Yo quiero ahora que ustedes se miren, cada uno de ustedes saben, ¿ver lo que es el trabajo en unión? Enseñarle al otro a orar, a otro a leer la Biblia, a otro a decirle, ahora me busca, y salir a buscar a todos juntos. Miren lo que en un momentito hicimos esto. Hermano, si ustedes siguen lo que se les enseña, en menos de seis meses, yo a veces se van a multiplicar. Dios no llamó fuera de eso, porque Dios es un Dios poderoso. Los solicito, pueden sentarse. Gracias. 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 Excelente. La pregunta. Solamente se prepara social de comida cuando se termina la campaña de los grupos pequeños. ¿No es bueno dar comida en los grupos pequeños? Te dirán. Pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El problema es que cuando se hace comida dentro del grupo pequeño, los hermanos hablan cosas que no deben de hablar en los grupos pequeños. La viste. Y vino con sus zapatos de peces. No me gustó. Entonces el amigo que vino dijo, wow. Yo pensaba que era un salto. ¡Fuu! Cerrado. Solamente cuando hacen campaña, todo el mundo se prepara que van a tener un súper social, y todo el mundo lo sabe. O en verano, que deciden que sea para un parque, a un lugar, a una playa. Solamente eso. No es aconsejable. Si no me creen, háganlo. Usted va a ver el emborrollo que se va a meter. ¿Habrá excepciones? Por lo poco que yo tengo haciendo esto, hermano, no he visto eso. Hay alguien siempre que mete la palabra. Y habla cosas de iglesia que no debió de hablar. ¿Pastor? Disculpe, pero hay veces que el mismo dueño de casa ya tiene listo su atole, su pancito dulce, ¿entonces uno cómo le puede rechazar eso a alguien? Por eso estamos aprendiendo. Bueno, usted lo dijo, ya lo tenía hecho. Pero si ustedes planifican esto con anticipación, como lo hemos hecho ahora, lo sellamos, lo planificamos y lo hacemos. Se le avisa en el calendario que solamente tenemos comidas especiales en campañas 1, 2 y 3, y en el verano cuando nos vayamos para el parque. ¿Cuál sería el número apropiado de miembros? Porque a mi entender es el grupo pequeño es para atraer gente que no son miembros de la iglesia. Muchas veces comentamos el error de hacer el grupo pequeño y asistimos a algunos miembros. Excelente. Grupo pequeño, hermano, empieza de 3 a 12 miembros. De 3 a 6 semanas, esos 3 o 12 miembros, confraternizan, aprenden lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a decir? Hacen la visión. Y cuando se acaban esas 6 semanas, salen a la calle a traer una persona para discipularlo, entrenarlo, ensayarlo y prepararlo para el bautismo. Acuérdese, la práctica que usted acabó de hacer aquí. Es lo mismo que usted va a hacer un grupo pequeño. Pero bueno, para eso tiene que ver con ese tipo de entrenamiento, para cada director, para cada grupo, un material, ¿sí? Que salen con ustedes y les ponen la visión. ¿Quién más es? Ok, excelente. Ahora, yo le voy a dar ese material, le voy a dar un material al pastor Poloche, y se lo van a dejar en sus iglesias. Ahora, escuchen bien lo que le voy a decir. Hay un material en la División Interamericana, de grupos pequeños, son como 9 secciones. 9. Yo le invito a que usted lo baje, y en su grupo pequeño, empieza 6 semanas, y entrene a su grupo pequeño con todos esos pasos. La División Interamericana, grupos pequeños. Y ahí mismo sale en el website, y usted lo baje, están todos estos como, como 9 lecciones en PowerPoint. O sea, si usted lo tiene, eso es lo que usted le va a enseñar. Yo le enseñé en todo eso, 9 lecciones, en 3 horas. Porque mi instrucción era que no, que no le diera mucha teoría. Porque la División, usted la tiene, usted se le ha enseñado. El primero es que usted no sabe cómo practicarlo. ¿Usted prepara su grupo pequeño? Primero, agarre un calendario, agarre su calendario. Ya estamos en abril, de abril a diciembre. Divina dos meses, de acá a diciembre, y prepara las campañas de grupos pequeños, alrededor de las campañas de la Iglesia. Yo no veo a nadie, estoy viendo. Esto es importante, no piense que se lo va a grabar, hermano. Tiene que agarre un calendario y decir, bueno, ¿cuándo es la próxima campaña que tenemos en la Iglesia? En julio, damos en abril. ¿Cuáles o en julio? Nos quedan dos meses. Quiere decir que la semana antes de la campaña, mi grupo pequeño tiene que dar una campaña. Entonces se necesita orar, se necesita crear un banco de nombres. Le voy a dar el secreto número dos de cómo ganar algo para Cristo. Hermano, número uno, lo primero que se hace es, cada persona del grupo pequeño tiene que nombrar diez amigos. Nombre, apellido, dirección, teléfono y e-mail. Y así se hace un banco de nombres de personas. Y entonces, de ese grupo se toma dos personas o tres, que usted desea ganar para Cristo. Y en su grupo pequeño, y en la Iglesia de los Miembros, van a orar sin cesar por esa persona para que no gane a Cristo. Tercero, cuando usted se reúne con su persona en la escuela, o en el trabajo, o en el partido de fútbol, y la persona dice, oye, tú sabes que he pensado mucho en ti. ¿Cómo tú estás? Estoy orando por ti. Y la persona debe decir gracias, ahora porque mi mamá necesita venir, no podemos, y el milagro va a ocurrir. Y en la Iglesia se van a acostumbrar al nombre por el que están orando. Cuando la persona visita por mi nombre de la Iglesia, va a notar que los hermanos le van a decir, hola Rogelio, ¿cómo estás? ¿Cómo tú sabes que me llamo Rogelio? Hemos estado orando por ti hace dos meses. Hermano, esto funciona. Ya yo lo estoy viviendo. Ahora mismo, un banco de nombres. Tenemos cinco grupos pequeños, si esos cinco son cincuenta metros, cincuenta. Cincuenta son cien, cincuenta son cincuenta, cincuenta son doscientos, cincuenta son doscientos, cincuenta nombres. El director de obra misionera, con su junta, director de grupo pequeño, director de coordinadores interesados, director de evangelismo, y el pastor de los ancianos. Se sientan y clasifican cada uno de estos nombres. Lo clasifican en tres. Les estoy dando el secreto. A, B, C. El sistema de A, B, C. A, apunten. Amor, estoy enamorado de Cristo. Así, todos los grupos pequeños, estoy estudiando la fe de Jesús, me encanta la iglesia mentita lo que predica, me gusta lo que dice la Biblia, y participo en sus actividades. Estoy listo para bautizar. Eso es A. Cuando el pastor entra por la puerta, usted no le diga, pastor, mira, yo tengo algo. Usted dice, el pastor, tengo cinco A. Ya el pastor sabe lo que es eso. B. Busco el amor de Cristo. Me gusta, voy al grupo pequeño, estoy estudiando la fe de Jesús, pero no estoy casado, estoy viviendo con otra persona, pero todavía bebo café, fumo cigarrillo, pero me gusta todavía un poquito la salsa. Necesito a alguien que me ayude a cruzar al otro lado. Entonces, ese es el deber del director del grupo pequeño, del director del evangelismo, de decirle, pastor, la campaña que ocurre, Rogelio y Maritza, no están casados. Pastor, háblele, que usted le va a hacer la boda gratis. Ya no te quitó eso. Porque cuando venga la campaña, ellos no van a decir, me quiero bautizar, pero no se pueden bautizar, porque no están casados. Entonces usted trabaja con las cosas difíciles de los B. C, camino hacia Cristo, me gusta ir hacia Cristo, pero todavía la salsa, el merengue y la cumbia me llaman. El agua agrandiente y la tequila es lo mejor. Me encanta el mundo de las mujeres y los hombres. No me quiero bautizar ahora. Él se va a tomar dos años o tres para bautizarse. Usualmente ahí están los evangélicos, los bautistas, los pentecostales, están en ese grupo también. En la campaña, nosotros nos concentramos solamente con los A y los B. Los C, les mandamos revistas, los saludamos, pero dedicamos más tiempo con A y B. ¿Preguntas? No están serios. Venga. No. No. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para realizar los proyectos? Ok. Cuando ustedes están reunidos con un grupo pequeño, a su tercera semana pueden hablar un poco de la iglesia. Y si hay una actividad, por ejemplo, de salud, clases de cocina, un, a, 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 pero no lo lleven si te quiero llevar a la iglesia simplemente por llevarlo si te quiero llevarlo a un evento específico un campamento un concierto con Steve Green la graduación de sobre para que conozca la iglesia se enamore de lo que hay ¿me entendió? si usted no tiene a la iglesia así viene ¡pum! lo aceptó se acabó dígame por ejemplo en mi iglesia estamos dando un un curso de de salud muy bien y yo llevo cuatro visitas y esa apenas la conocí si y sobre mi y ya lleva y está bien interesada y me habla mucho acerca de cosas que quieras de ver a la iglesia muy bien la devoción de invitar a la iglesia ahora ahora lo que usted tiene que invitarla hace tres veces tres veces eso debe de conectarla a un grupo pequeño inmediatamente segundo y conectarla con el mentor de la iglesia para que le dé estudio bíblico con usted porque acuérdense está tierno está enamorado usted lo que no quiere es que la persona vea que usted quiere meterla a la iglesia porque se le va usted quiere un discípulo que cuando se bondice se quiere ok en el caso de que la iglesia aunque ha dado seminarios y capacitación pero las personas no están dispuestas a ir a impartir un estudio ¿cómo se puede estimular a un miembro para decir si yo voy a ir a dar ese estudio el único que la persona y el que no no se está pidiendo después que usted tiene su banco de nombres con las personas que están asistiendo al estudio bíblico o la gente de estudio bíblico es importante dar una clase de cómo dar estudios bíblicos y cómo se sacan decisiones a la iglesia general que cubra que cubra viernes sábado con la sabática culto divino y sábado de la tarde y a la tarde prepararse muchas vidas con cinco fe de Jesús e invitar a la iglesia necesitamos 50 valientes que quieren dar estudios bíblicos para Cristo y entonces se le asigna a toda esa persona ¿quién sería el encargado? ¿sería el pastor o quién se puede recomendar para hacer esto? el pastor y el director de la misionera como sanciano lo pueden hacer y los directores de los grupos pequeños todos tienen que fluir a través de los grupos pequeños ¿en el caso de los grupos pequeños y el pastor tiendan a ser miembros pero son retirados que están viniendo a la iglesia ¿qué se puede hacer? o sea no lo pueden involucrar el plan que usted está diciendo ¿cómo inducirnos a eso? son miembros que están flojos que podrán regresar los buenos es involucrados en oración en abril la puerta el grupo pequeño es la estructura mínima de la iglesia en el grupo pequeño debe haber un director de la misionera un secretario así por decir como un anciano un director de hospitalidad de todo de cada cosita en este grupo de todo estamos en el grupo pequeño hablando de Dios tiene que haber una hermana como un niño enseñando de la lección que se involucra a todos poco a poco se va a involucrando ¿se sabe? ok hermano acá otra pregunta si me pudieron poner o por el otro ya le tengo la foto de lo que me pidió ok si se la pueden poner si se la pueden poner si vamos a una pregunta más aquí hermano diga ¿cuánto tiempo es el tiempo de preparación de los grupos pequeños? de 3 a 6 semanas tendréis de 3 a 6 semanas tengo un momentito para ver esto a Chamblee ¿verdad? 24 next Dorville 30 Roswell Spring 20 Maranata Elmwood Central 16 Corton Douglasville 15 Dalton 20 ok la suma total mejor si me pueden poner la suma total al final se lo voy a agradecer hermano yo quisiera en este momentito me pasé perdón I'm so sorry hermano que me emociono cuando te pongo 125 ¿sí? 125 almas para Cristo acuérdense el secreto no es darle el estudio bíblico no es disipularlo de aquí a octubre y entonces esa gente cuando se bautiza y está el mismo para el fuego y el proceso que usted me hizo ahora lo repite para el año que viene para la semana santa esos 125 deben darle a ustedes a los que vienen otros 125 son 250 y esos 250 para el año que viene en el mismo año perdón en el segundo ciclo 250 que no es 250 ¿cuántos son? 500 y lo hacen y lo hacen por última vez en noviembre 500 buscan 500 ¿cuántos son? 1000 y si ustedes quieren lo pueden hacer pero hay que soñarlo hay que plantearlo y hay que hacerlo ok mientras el nuestro lo pone aquí quiero decirle a cada uno de ustedes que ustedes son valientes ustedes son los geniales modernos es hora de soñarlo de planearlo y de hacerlo para la gloria y la obra de Cristo se puede en el nombre que ustedes son una pregunta más yo tenía una pregunta o ven hermano hermano yo quería mencionarles hermanos yo voy con tenemos un libro para cada uno de ustedes que se llama Relaciones Estudio para los pequeños este es un libro que nos va a ayudar a trabajar con la comunidad a sacar intereses y no les cuesta nada solo el haber venido hoy a esa casa ¡Gloria a Dios! díganme ¡Gloria a Dios! compiten con Él ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! es un saco de pudinito si eso veo entonces dentro de poquito les vamos a dar su libro a cada uno lo que les voy a pedir es que nos ayuden a traer otra persona más para la próxima el próximo seminario ¿está bien? reciben el libro con esa condición si arrastran no que sea de la calle tiene que ser alguien de su iglesia para que venga el próximo 9 de mayo al próximo seminario ¿está bien? ¡Gloria a Dios! quiero retarlos en el nombre de Cristo Jesús el año pasado usted conoció el Ice Challenge el Bucket Challenge donde te hagas la agua fría y lo haces estaría en Facebook hoy a mí me gustaría en el nombre de Cristo Jesús que para la próxima reunión de entrenamiento cada uno de los que están aquí traiga otra persona si en su hogar son cinco papi, mami y tres niños papi y mami traigan un adulto y los niños traigan otros niños ¿acentan el reto? ¿acentan el reto? hermano y así lo van a hacer hasta que se acabe el entrenamiento eso le va a dar fuerza para octubre en el nombre de Cristo Jesús hermano ¿qué le parece si nos ponemos de pie? y le voy a pedir un gran favor cuando termine de orar me gustaría tirar una foto a todos ustedes bien bonito aquí bien elegante y después se formen en una fila bien ordenada y el pastor Poloche y el pastor Quintiana van a pasar los libros para ustedes ¿está bien? ok vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús ¿listos? gloria a Dios wow yo quisiera estar aquí es un reto tremendo ¿está bien? eso es octubre wow yo no lo voy a perder pero a alguien que me informe por Facebook estoy uff estoy caliente de ahora Padre eterno te amo las gracias porque eres un Dios vivo y poderoso Señor un grupo de hermanos Señor han decidido servirte de todo corazón Señor no solamente saben de su grupo pequeño como hacerlo pero también ahora saben como su iglesia crece Señor dale el valor para que ellos puedan empezar Señor a tomar los cuestionarios de la división ven la realidad de sus iglesias Señor entrenarse para preparar sus iglesias en grupos pequeños tercero Señor bautízalos con el fuego de tu santo espíritu tercero Señor te están pidiendo 125 almas en esta iglesia acuérdense Señor que faltan todavía más iglesias pero este grupito ha decidido Señor para tu gloria 125 Señor tú dijiste tira la red Señor ahora te toca a ti hacer el resto ahora llévanos conmigo en nuestros hogares bendice a Porloche a su estadio a la unión y al estadio que han hecho esto posible tienen este deseo de expandir el evangelio en Georgia en Atlanta en la Carolina en Florida en todo el sur Padre esto es una realidad que cuando octubre llegue Señor yo pueda llorar en mi casa viendo en las redes sociales esta cosa hermosa que has iniciado Señor ahora séllanos con tu sello de aprobación en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Amén Dios me lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús se pueden pasar hacia adelante vamos a tomar la foto completa por favor por favor vuelven aquí a la plataforma hermanos para tomar la foto Rebolito y si me vaya a repartir los metros vamos a seguir un poquito atrás la foto abajo los servicios en la ruta por favor por favor muy bien bien sencillito bien bonito hermanos habrá un fotógrafo y el nombre que nosotros muy bien en el nombre de Cristo Jesús gloria a Dios que tenga hermosos wow este está quiero quedarme aquí en el libro hermanos me provoca tú te lo vas o no ok hermanos vengan todos 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 you need to come everybody everybody in the name of Jesus Christ en el nombre de Cristo Jesús eso eso esto está tremendo esto está tremendo precioso precioso esto es increíble esto es increíble handa agustino está sonriendo sonriendo sonria ok quiero tirarle dos más una diciendo suéngalo planealo y hazlo con una bonita supliza suéngalo planealo y hazlo ok ok a la una a la una a la dos sueñalo soy creador y hazlo no, yo salgo después yo soy lo mejor que ustedes no hermano, quería decirles esto el librito que va a entregar van a ser una filita, pero el librito que van a entregar me acuerdo que el pastor Hernández que es el autor del libro, lo necesita que ustedes lo traigan para el 19 de junio ok, así que comiencen a hacer una línea desde allá desde allá de la pared hasta aquí como si fuera un bufete hermanos, ahí se están preparando comida esta noche necesitamos que ustedes participen de la comida que se está preparando así que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas después de aquí, por favor ¿qué? no van a claves de irse a comer afuera aquí hemos preparado algo de la parte de la sociedad de la sociedad de la sociedad de la familia ahora bien ¿ah? ah, dice que es vendido y hay una pregunta muy especial así que lo que se puede querer le demanda se quiere Estamos recogiendo fondos para ayudar a una hermana que está en una necesidad especial y lo que ustedes van a gastar esta noche es un gasto, es una ayuda que van a hacer cuando se vayan a ustedes a saborear y el burro que les han preparado hay chicharrón, hay cubitos, hay tostadas hay sopa de noco, todo eso ¿Ya?